Bueno, la cámara es precisamente para hablar con el Dr. Arle, Alex y Casa. Dr. Alex, bienvenido al Club de la Mañana. Muchas gracias. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿ah? Los pros y los contras de dormir con nuestras mascotas, doctor. Así es, es un tema muy controversial. Es una pregunta que me hacen muy a menudo en consulta. Ok. Cuando llegan con cachorritos nuevos, la mamá llega con el hijo y que si el perrito puede dormir en la cama con el hijo o en la cama con ellos. De hecho, hay mucha gente que ya lo hace, ¿no? Sí, de hecho lo hacen muy a menudo. Es muy habitual que las mascotas duerman en la habitación e incluso sobre la cama con los dueños. Ok. Entonces, ¿cuál es la verdad de esta situación? Porque por ahí muchos dicen que los perritos tienen una enfermedad que se nos puede pasar a nosotros dos manos. Sí, en realidad sí nos pueden transmitir parásitos. Nos pueden transmitir parásitos externos, pulgas, garrapatas o ciertas infecciones. Por lo cual, siempre se recomienda que la mascota esté debidamente desparasitada, debidamente vacunada y libre de ectoparásitos, es decir, pulgas y garrapatas. Es importantísimo esto. Ok. Es parte de la higiene. Que estén bañados con frecuencia, bien acicalados, peinados. Bañados con frecuencia cada qué tiempo, porque por lo general también hay un tiempo prolongado. No se lo puede bañar todos los días, tampoco una mascota. No todos los días, pero sí se puede hacer incluso baños semanales. Ah, o baños semanales, por ejemplo, es recomendado. Y además de eso, cepillarlos. Independientemente de que sean de pelaje corto o largo, se los debe cepillar todos los días. El cepillado va a retirar polvo o impurezas que se van a depositar sobre su manto, de manera que los mantenemos bastante limpios. Mientras más limpio esté, mejor. Doctor, ¿pasa lo mismo con los gatos? Sí, exactamente lo mismo sucede con los gatos. Los gatos tienen un pelo que es mucho más volátil, más fácil de provocar alergias. Eso sería un contra de que si la persona, el adulto o niño en casa es alérgico, no se recomendaría que duerma con el gato en la cama. Sáqueme de la ignorancia, doctor. Los gatos son los que transmite la toxoplasmosis. La toxoplasmosis. ¿Es verdad que es muy probable de que los niños en casa puedan contraer esta enfermedad si duermen habitualmente con un gatito? Es probable. Hay otros medios por los cuales se puede contraer la toxoplasmosis. El gato no es el único. No lo podemos culpar al 100% de eso. Pero sí se puede hacer controles médicos, exámenes de laboratorios sanguíneos, para determinar si nuestro gatito padece o no, o es portador o no de esta enfermedad. O sea, no es que todos los... No, no es que por ser gato ya tiene la enfermedad. Tiene que haberla contraído previamente y a la vez ser portador y transmisor. Entonces, si le hacemos ese examen sanguíneo y descartamos la enfermedad, bueno, pues ya hemos descartado un peligro y estamos con una mayor seguridad para nuestros hijos y para nosotros mismos en casa. Ahora, ¿alguna recomendación al momento de que las mascotas estén en la cama, doctor? ¿De pronto que duerman por los pies, que no duerman tan pegadas a la cara de la persona? Básicamente lo que yo les recomiendo a todo el mundo es su mascota va a estar en el patio, en el jardín, va a salir a pasear, a caminar. Después de cada caminata, límpienle bien las patitas, límpienle el potito, ¿ya? Después de hacer sus necesidades. Es importantísimo que estén muy aseados. Se puede utilizar toallitas húmedas, antisépticas. Las patitas, lavárselas después de cada caminata. Con un jabón para perritos, se puede utilizar jabón cosmético o shampoo cosmético de perritos. Y le lavan y le secan bien. La mascota es el miembro de la familia que debe estar más higienizado, más limpio. Es el miembro de la familia más sano. Si ellos están sanos, nosotros por añadidura vamos a estar saludables también. Entonces, descartado ese tabú de que las mascotas van a transmitir algún tipo de enfermedad. Si no sufren una sepsia, de pronto puede que pase. Puede suceder siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios. La mascota va a ser libre de peligro realmente. Y vienen a ir los pros de dormir con ellos. En temporada de frío, nos abrigan, nos dan calor, nos dan compañía. Personas que viven solas, se sienten más acompañadas. Hay quienes prevé en temporada de calor, porque por lo general existe el brote de garrapata, el brote de algún insecto que de pronto puede atacar a nuestras mascotas. Así es. Hay que preverlo, ¿no? Hay que preverlo. Hay muchos métodos de prevención para aplicarles o darles a tomar a nuestras mascotas. Y se mantienen libres de estos ectoparásitos. Doctor, para culminar la entrevista, ¿alguna recomendación de una raza que usted diga esta raza de pronto es más propicia para que pase en casa o pueda... Porque, por ejemplo, un boxer, un perro o un, no sé, que ande babiando mucho, de pronto no lo recomienda, que pase mucho en casa, adentro, o no hay problema con cualquier raza. Bueno, es relativo eso. Realmente depende mucho del cuidado y atención que se les dé en casa. Hay muchas personas que tienen dentro de su casa perros de talla grande, golden retriever, labrador, y están muy bien. Son perros que están muy bien cuidados, bien aseados, y no debe haber ningún problema. Están bien adaptados a vivir en interior, entonces les va muy bien. Es importante, lo básico que yo les recomiendo a todos los propietarios es el aseo. Siempre. Si lo tenemos muy aseado, cuidado, protegido, libre de parásitos, no se olviden, no administrar libremente un antiparasitario, sino que hacerle un chequeo médico, un examen coproparasitario, y revisión periódica para que estén libres de cualquier enfermedad. Perfecto, doctor Alex. Ha sido bastante importante su aporte en esta mañana aquí en el club. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.